con un minuto continuamos en el gobierno de la mañana momento del comentario de nuestra compañera josefina capellán o me agarraron a infraganti así mismo pero siempre siempre estamos preparados para eso señores mira te iba a decir que ahorita cuando nos íbamos a la pausa con el tema de de julio romero y santo domingo este que es una persona que yo tengo mucho tiempo conociéndolo que decíamos que el tema que él tenía justamente era por una relación que tuvo en algún momento con una menor y yo ahora le hago la pregunta y se la hago a esa sociedad a esa sociedad de la que nosotros vivimos criticando porque somos doble cara muchas veces cuántos políticos cuántos legisladores pero eso no justifica cuántos empresarios eso no justifica lo que yo te quiero decir es que eso que están atacando también lo han hecho pero es que no han tenido relaciones hijos con menores no puede pretender corregir mal o mal yo eso lo entiendo pero adelante yo eso lo entiendo lo que yo no entiendo es la doble moral porque si usted tiene su paja en el ojo usted no debe estar mirando la página de los poajes no un mal no se puede corregir con otros señores pero son 14 años adelante aún aún él teniendo ese problema ganaron alcaldía ganaron una diputación pero estaba ahí en ese en ese municipio y nadie le prestaba atención y ahora que es precandidato no porque es parte es parte del juego político perdona la interrupción no de la menor sino un juego político adelante tuvo que renunciar y darle la candidatura a la esposa la esposa fue candidata y fue la segunda más adelante ok señores vamos con los borradores de ficha los borradores de ficha y la operación gavilán que indiscutiblemente ha mantenido la expectativa a la gente lo que yo hoy todavía me estoy preguntando dónde está el listado de esos siete fiscales que todavía no se han dado los nombres aunque tengan una jurisdicción privilegiada indiscutiblemente que si los nombres aparecen dentro de los expedientes deben en ese momento revelarlo porque así como los que no son fiscales fueron señalados y fueron dados sus nombres a conocer a pesar de no haber sido juzgados solamente estamos en una prima fase se dieron los nombres y ya están encartados entonces yo quiero que también se den el nombre de los siete fiscales porque esta operación indiscutiblemente que sin fiscales no se hubiera podido hacer y ahora está saliendo a flote la gran cantidad de ciudadanos dominicanos a los que le fueron quitadas las fichas pero esto no es lo que me preocupa entre ellos personas que tienen mucho renombre ahí ustedes han oído de programadores de radio han oído de numerólogos han oído un sinnúmero de personas que se le quitaron las fichas que fueron beneficiarios que fueron beneficiados bueno yo no creo tanto beneficiados pero la realidad es que esos tuvieron que pagar y parece que el pago ahora yo yo te voy a decir algo el tema de una ficha en república dominicana era verdaderamente barata cuando tú miras el costo y cuando tú miras el delito que se le estaba quitando y esto es pero lo que yo no encuentro realmente lo que yo encuentro trascendental dentro de este caso es que las fichas se le quitaban a uno y se le ponían a otros entiéndase hay una señora que iba a sacar un papel de buena conducta porque ella iba a un empleo tú sabes cuántos delitos le salieron en una ficha 11 11 delitos pero tenemos un caso cerca el de carlos fernández carlos fernández aparecía con una orden en puerto plata claro quitaron a un carlos fernández de esa provincia y le pusieron al otro carlos fernández eso tiene que ver por supuesto con esta red y ahora el ministerio público tiene que enderezar esos entuertos ¿por qué? porque tenemos personas que se le ha visto parada su desarrollo, su proyección porque ahora mismo yo conozco el tema de un productor nuestro un productor de televisión que fue a la embajada norteamericana y aparece con una ficha entonces tuvo que ir a la procuraduría, a la procuraduría expedirle un documento y irse a tomar las huellas a la policía nacional para que desaparezcan esas fichas que no corresponden a él es decir que estos borradores de fichas no solamente cometieron el delito de quitarles los expedientes o las fichas a quienes la tenían sino que se la colocaron a quienes no la tenían entiendas, es probable que también existieran quienes pagaran para que se le colocaran fichas a otros dominicanos y esto tiene que tener indiscutiblemente que un... tiene que ser cobrado ante la justicia debe haber consecuencias tiene que haber un orden de consecuencia en este caso porque es mucha la gente que está ahora perjudicada con el tema de los papeles de buena conducta que de hecho ha sido borrado de algunas plataformas bancarias parece que la procuraduría general de la república ha puesto candado lo único que lo puso después que le robaron llévatelo a Kino